Buenos días en el área triestatal República Dominicana y el área triestatal de Nueva York. Desde el lado Ricardo Rodríguez, reportando para gente ready, tan ready como tú, deseándole muchas felicitaciones en el Día del Amor y la Amistad para mi madre Heriberta Mezón Green y en Nueva York para mi hermano Luciano Solí, Nelson Molina, Domingo Payano y Nelson Quebeliel. En un servicio exclusivo para mi hermano en gente ready y la República Dominicana y el área triestatal de Nueva York reportó Ricardo Rodríguez. Adelante colega.